Se me paga un marido, aunque en el río siento no me pertenece Una superada fracera, me pinta el dinero Y si quieres que me pueda, discútenlo en mi canal Que soy muy tranquilo, que no se me entiende Una no me sirve, vamos un paso, un paso, un poquito, un poquito Me gustan las miembros claras, porque no me desean ganar Y si quieres que me pueda, discútenlo en mi canal Cuanto bien, si tú me quieras, me gustan la ruta, me gustan la colmanera Hay algo sin amor, de la sangre y de rifa Y es de gente de acción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!